Durante el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible que se desarrolla en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, Rodolfo Lassi Tamayo, dijo que México necesita actuar ante su vulnerabilidad climática y que solo por la vía de la acción es posible evitar un escenario de ingobernabilidad y no retorno en las condiciones climáticas del planeta. Lassi Tamayo dijo que es posible visualizar una descarbonización profunda a nivel global en este siglo, pero es necesario sumar visiones, por lo que a nombre de México, pidió a los países presentar sus compromisos de mitigación y adaptación a fin de enriquecer el futuro acuerdo de París. Mencionó que México presentó su contribución prevista y determinada a nivel nacional, con la meta incondicional de reducir 22% la emisión de gases de efecto invernadero y 51% las emisiones de carbono negro. Se estima que el efecto combinado de estos compromisos es de una reducción neta de 25% en bióxido de carbono equivalente. Por su parte, Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, opinó que el próximo acuerdo debe ofrecer una clara señal a los gobiernos y mercados de que hay un compromiso con un futuro de baja emisión de carbono y debe ofrecer al sector privado un marco predecible para invertir en energía limpia. Pidió a los jefes de Estado y de gobierno que guíen con claridad a sus negociadores y asuman una responsabilidad personal con el resultado que se alcance en la capital francesa en diciembre. El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible es la principal plataforma de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, proporciona liderazgo político, orientación y recomendaciones. De ello se examina la aplicación de los compromisos de desarrollo sostenible y a partir de 2016 la Agenda Post-2015 de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para nuestra visión noticias informó Carlos Rea.